¿Cómo está? ¿Qué viene a vender? ¿Qué viene a hacer? ¡Cabecito! 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 ¡Monteverde! ¿Apoyar a vender para ayudar a la parroquia? Correcto. Quiero ponerle por lo menos una lámina de zinc. Ok, ojalá le pueda vender por una lámina. Bueno, aquí estamos viendo parte de lo que se vive en estos momentos. El show, ve qué bonito se ve el espectáculo. ¡Excelente! Bueno, aquí vemos también a los amigos de Cachete. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, Jorge? ¿Todo bien? Que venden comida rica, rápida y se la llevan a uno ahí donde está el partido. En medio, en medio. Ahí trabajando en las cerreterías, ahí en el restaurante. Donde uno está en el banco y se lo llevan la comida de Cachete rápida, rica y barata. Pero hoy vinieron a ayudar a la iglesia. Claro que sí, estamos haciendo obras sociales. Esas obras sociales de Cachete, ¿eh? Correcto. Hola, ¿cómo estás, señora? Buenas días. Bien, 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 pues borate. Bien, bien. Ya vamos a empezar, los ellos. Vamos a empezar a llevar los dedos. Es decir, si está quemado. Muy bien, опять chiquito a primera parte. No, no. No, no. El chico no se hace nada.